Creo que es un buen partido, estuvo intenso, empezamos con un resultado negativo, lo supimos dar vuelta. Pienso que era lo que faltaba al grupo, a la hinchada, a la institución en sí. Ojalá que el partido pasado sea el envión para que sigamos así y podamos ganar cada partido que se viene. Una sensación muy linda, creo que uno como delantero está obligado a hacer goles y como ahora se me dio en mi tercer partido y medio, gracias a Dios pude anotar. No, bien, bien. Agradecido con la gente, igual que vino a apoyar, se portaron bien, ojalá que sigan así y que vengan a apoyar a cada partido. No, morning, rival complicado. Creo que la idea es la misma, ir a sacar un buen resultado, traer los tres puntos, que para eso trabajamos toda la semana. No, sí, eso es lo que a mí me gusta, correr, luchar todas las pelotas. Como te digo, igual agradecido a la gente por el aprecio, por el cariño. Como dices tú, igual harta gente me saluda y gracias por eso. No, la altura hasta ahora me cuesta un poquito, pero uno se va adaptando más con el correr de los días, de los partidos. Estoy sintiendo mucho mejor ahora. No, no, mucho sacrificio, mucha entrega que cobramos los 90 minutos y creo que eso es lo que se está viendo. Y ojalá que sigamos así.